hola hola amigos que tal mucho gusto saludaros aquí su amigo shimura y bueno estamos aún en destiny y como en el vídeo pasado hicimos la misión que viene siendo esta del archivo ya nos desbloqueó esta que viene siendo el azote del invierno nivel 2 está fácil pero les había dicho que íbamos a ir a esta para obtener el la cabeza del del celador y llevársela a los insomnios entonces vamos a hacer esta requiere nivel 13 no hay mucha dificultad y tiene mejora de nave entonces me interesa eso de la mejora de nave el otro no sé quién lo ofrecía bonos de recompensa 3.000 la experiencia bueno esa me da 3.000 y aparte la mejora de la nave vamos a hacer esta para avanzar un poquito más en la misión la historia y pues vámonos más preámbulos espero la neta espero que les esté gustando estos vídeos que estoy subiendo si se fijan estoy subiendo así muy seguidito porque ya no requiero la pc ni la capturadora ese era mi mayor problema la pc la capturadora entonces espero que me sigan apoyando así sean muchos otros vamos a ver esto más entiendo porque nuestra amiga exo está tan preocupada por ellos durante el colapso los vex se transformaron el planeta mercurio en una máquina en cuestión de días si el viajero no llega a detenerlos habrían ocupado todos los planetas tenemos que entrar en el jardín negro necesitamos la cabeza de un celador bien no creo que sea tan fácil la nota no creo que sea tan fácil pero esperemos que todo salga bien vamos a ver qué me dice este güey bien lo primero que vamos a tener que hacer es conectarme a la red vex para que pueda hacer salir a un celador yo iré delante bien vete adelante vete adelante putito ¿para dónde es? ¿para allá? datos sobre los celadores miden tres pisos de alto y protegen los reinos que los vex mantienen aislados del tiempo el tiempo debe de ser el error no bueno en que mamada me metí yo solo güey que puta mamada güey a ver si le puedo dar en su madre si puedo irme por aquí no mames que pedo güey hijo de puta güey no mames tres pisos de altura quiero ver eso güey a ver si le puedo dar en su madre a ver si le puedo dar en su madre detecto una confluencia densa cercana puedo usarla para acceder a su registro bien es hacia acá fuck güey ya a la verga esto la neta fuck no mames se aguantan estos un putero y las levasas de 39 güey ah no le di no le di pero con esta pinche mira la neta ya soy más exacto güey chupense esta putos y les baja bien poco güey no va a ser bien cabrón eh la neta les de ahorita se los digo va a ser bien cabrón y esto güey me va a estar un putero ira 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 voy a morir voy a morir no 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 ese güey ya cubrió al otro que no tiene el mira güey no mames oh fuck mi dios no mames de 39 les esta bajando güey que mierda esta genial esta parte a ver espérenme espérenme vamos a hacer algo vamos a utilizar esta es la que acabo de bloquear tiene mas impacto a ver vamos a ver que tal cargala güey ahí esta fuck 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 de donde de donde no mames no no fuck donde caí güey caí que es eso güey no mames donde caí me paso de pendejo güey no mames tiene buena mira esta pero baja 300 y tanto parece que baja mas que la que tengo que la que tenia la anterior fuck 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 ayúdame granadita ayúdame granadita ay ese güey de nuevo 27 güey no mames es aquí ah mierda recarga va a estar cabrón güey para va a llamar al pinche salador este güey bien baja un buen esta arma debemos dirigirnos a un lugar llamado los peldaños interminables y encontraremos el celador encuentra los peldaños interminables pero necesito munición güey necesito munición 92 hijo de puta bien voy a ver si estos güeyes me dan mas munición si creo que este güey soltó munición no no soltó munición hijo de puta chupate esta güey necesito munición güey me la estoy acabando con estos perros y no me dan mas que pura riata dez ambe no me done munición, perro de mierda toma la güey bueno al menos munición pesada No mames, 53, güey Qué pedo, no me van a dar munición estos güeyes Ah, no mames, güey, no mames, ¿es en serio? Estar más buena, cabrones, esto Y dice, busca los peldaños interminables Esto Lo tomamos No me dieron munición, güey, vamos a ver si Más adelante me dan O sea, perros, estos pinches paisajes, güey Ahora imagínense, cabrón, el pinche enemigo de tres Pisos de altura ¿Qué es eso que veía ahí? ¿No es algo malo? No, ¿verdad? Ah, falta que hay más Tomala, güey ¿Dónde está el otro güey? Ahí está Denme munición, cabrones, en serio, denme munición Bien, 104 Ese cabrón se cubre Pero chingaste a tu madre, güey, dame munición ¡Dame munición, cabrón! Ahí viene el de las nieves Nieve, nieve, lleve su nieve Es para acá Creo que es el momento de decir que para buscar al celador Tuve que toquetear todas las puertas de transferencia de aquí Me parece que vamos a estar muy ocupados Yo creo que sí, cabrón, no mames Bien, ya había estado aquí Ahí viene la nieve, la nieve Muérete, güey Es arma buena Es Very, very good Bien Bien Esto voy a soltar munición Vamos a por ellos Bien, aquí está la munición 141 Ok, es para acá Ya para acá ya no había venido Las puertas se han activado No dejarán de aparecer hasta que las inutilices Ah, ¿cómo que saliste por aquí, cabrón? Hay que destruir las puertas Tenemos que destruir las puertas esas Siguien llegando Desactívalas Espérame, güey Quiero hacer puntos también, cabrón Ahí está Se supone que ya no tienen que entrar aquí estos Pero tienen que aparecer aquí No mames, estúpidos Le daban los putos brazos Aquí munición Bien Bien Ah, hijo de tu chingada madre Vas a morir como prender Gracias Estas pinches puertas estaban abiertas A ver, ¿estos güey de acá no soltaron munición? No Pinches puertas Y ningún cabrón de esto saltó Y ningún cabrón de esto saltó Chingo a su madre, bien Ah, fuck No mames Este güey es el que más me está fastidiando Las cosas, coño No mames Espérate, deja matar a ese güey Ahí está Tomame, ¿dónde? Ah, fuck, güey No lo había visto, güey ¿En serio? Ah, ese puto Órale, culero de mierda ¿Hacia dónde? Quiero munición, quiero munición Ay, espérame Ah, me dio comezón Ah ¿Es por arriba? ¿O qué pedo? ¿Por dónde me subo? ¿Por dónde Subo? Por aquí Ah, bien munición Ahí hay otra pinche puerta de mierda Vamos a destruirla Ahí está Destruida Ya quiero ver al pinche celador, cabrón Tú, hijo de tu chingada madre Chingaste a tu madre Arriba hay uno, mira Ah, fuck Ahí está, murió Ahí vienen más Ahí vienen más, ahí vienen más putitos Son más de 20 minutos Bien Ah, cabrón, le volé la misma Pero siguen caminando los putitos Aquí hay uno Bien Bien Hay otra puerta, ok, no la veo Sí, está ahí arriba, cabrón Tengo que buscar una Una ubicación Alta para Poder chingarla Ah, fuck Ya murió Bien Órale, culeros Por aquí había uno No, y acá están Acá me los marcan Verga No es justo eso Ah, no mames Aquí estaba el perro Bien Ah, fuck Están demasiado cerca Esto más que muere Para No me quedan Ah, no me dan Ahí está Qué pensé Está pendejo Ah, esos cabrones Son fastidios Paz Está bien Esta bien Esta arma Chingó a su madre Hijo de puta, güey Degenérate Vamos Estoy guardando Las Las más pesadas Para El celador, güey Espero y pueda hacerlo Paga Ya está la pinche puerta Ahí está Chingó a su madre Bien Ahora chingar a estos putitos Primero Primero Es un bait Que se acerca Muy rápido Parece Bien Mejora desbloqueada Para el arma Bien Cabrón El chiste Es darles En el lugar Indicado Güey Estos cabrones Para matarlos Bien No sé Si estas Estas sean Mejor Que las Que tengo Güey A ver Ah Un poquitín Bueno Vamos a mejorar Esta Carga emocional La velocidad De recarga Aumenta Cuando el cargador Está vacío Bien Vamos a ver Las nuevas Boquitas No La verdad Que no Yo creo Que solo voy a obtener Ventaja Comprando las Gidas Bien Bien Esto ya Me da Más 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 Porcentaje 113 111 No lo ponemos Bien Un chip Mono Tutti Frutti Rojo Amarillo Nombre Nombre Un mejor Munición Aquí me marca Unos Cuantos Ah Aquí está Hasta Mamada Que Ahora Cargó Un putiza ¿Vieron? Ah Se daba Este cabrón Aquí Y este Cabrón Que no Lo había Visado ¿Es otra Puerta O qué? Sí Ya la Vi Paz 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 Estos Chillan Como Perritos No sé Órale Culero Necesito Munición Bien Gracias ¿Los de aquí No me dejaron? No ¿Verdad? Joder Puta Güey ¿Aquí qué Puedo? Ah No puedo Entrar Me está gustando Venus Aquí hay más Bien cabrón 138 Es para acá No Ya no me imagino El pinche Salador Dios Dame fuerza Por favor Acércate A la enorme Puerta Bex Que está En el alto En el alto De los peldaños Interminable Para traer Al Al Celador Oh Dios Oh Dios Dame fuerza Por favor Ah No Mames Pequeña La puerta Y ahí Es donde Encontraremos El celador Par Chupense esta Putos ¿Esto qué es? Es la misma Cabrón Me sigue dando La misma Güey ¿Por qué me sigue Desbloqueando La misma? Ah Por acá Me marcaba uno Bueno Lo que tengo que Acercarme A esta Mamada De allá Ah What Mira nomás Mira nomás Puntitos A los Vos O Si me muevas Tú tampoco A este WS Teletransporto Vieron Chingo A su Madre ¿Qué piensas A perro ¿Por dónde voy a subir? Imagino que va a ser por acá Munición Ah Mierda Güey Todos los que maté aquí No me dejaron munición Vaya Aunque sea uno Uy A ver si no los tengo demasiado cerca Oh sí Ah Pero ahorita mueren Del hijo de puta Mierda Bien Está hermoso Güey Está hermosa Esta arma Güey La mesa Está hermosa Mira si el foto Iba para atrás Mierda No había visto A esta babosa Que estaba aquí abajo Órale Órale culero Estos putos Son bien putos Me juntaron granada A los putitos Ándele cabrón Bien Pad 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 Se me ha escondido El güey Bien Bien cabrón Bien 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 Chinga tu madre Y tú también Y muérete Bien ¿Son todos? No Creo que ahora sí ¿O qué? No Hay más Ahora sí Bueno Supongo que tendrás que meterte en el anillo Dios dame fuerza Invoca el celador ¿Y cómo coño? Ah Aquí Oh Dios Dame fuerza Por favor Dios mío Dame Fuerza F*** Güey F*** No a ver 60 De sangre Y le baja Mierda Güey Yo que dije Vengo bien Riata Con mi super arma Verga Verga Güey No mame 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 Cúbrete Güey Verga Verga No es por dónde Oh Fuck Oh Fuck 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 Ustedes me estorban, déjenme a este puto De hecho esta arma le baja más, cabrón Al pelador La neta Le baja mucho más Güey, güey, casi muere ya Uy, chinga tu madre, güey, cosmocito Ay, fuck Ya va a morir, ya va a morir Ya, chingó a su madre Qué fácil, güey En serio, qué fácil, esta arma está súper chingona Bien hecho, prepararé la cabeza para el teletransporte Espero que esto nos lleve al jardín Vamos a que la reina nos cae la llave Bien, cabrón, no mames O sea, no hay nada para los pobres aquí ¿Esto qué? No lo golpean ni... Ah, su puta madre Qué pendejo Qué pendejo, güey Espero que no me haya repetido la pinche visión, güey ¿Qué pasó? Ah, no mames Ay, hijo de su puta madre Tan pendejo Ay, ya casi subo el 20, güey Baja 122 Bajas precisas 48 Y bajas de habilidad 9 No mames Qué nefasto, güey No sabía que eso es a la neta, güey Fíjate lo que es Ah, piel de mangal Ahorita vamos a checar esta recita Mejor que la que tengo puesta O sea, güey No mames No sabía que esa mamada explotaba, güey Ahí voy de baboso ¿Por qué no le disparé de lejos, güey? Ah, hijo de la chingada, güey Pinche cerrado, güey Estaba alto, pero Me peló los dientes Ah, a ver con esta perra Sigue vivo Aún tiene su esfera Aún tiene su esfera Huir no es nada deshonroso, guardián Salvo por la cobardía Y el fracaso que supone Es una gran estrategia Pendejo, no sabes que lo acergo No han matado a ningún celador, hermano Ahora sí que lo matamos Espectro Era lo que quería Pendejo de mierda No lo puedes creer, idiota Tengo que encontrar el jardín negro Ni siquiera saben dónde está Se lo diremos Busca en el celador Lo que les dará antes ¿Para qué? Si lo que deseas es ver los muertos Mátalos aquí mismo Al conjeturar sobre motivaciones ajenas Revelamos las propias Mi única motivación es la lealtad Hacia mi pueblo Mi reina Y mi hermana Entonces, por favor Haz lo que te he ordenado Ándele, puto de mierda Siempre tiene que haber un puto nefasto, cabrón Siempre Y te la pelas, babus Haz caso, idiota ¿Crees que no te iba a traer a la cabeza del celador, pendejo? ¿Es esa mamadita? Muerto Por desgracia Me temo que todo ha sido en vano Quizá Pero puede que su ingenio los ayude Por el viajero Les concederé su deseo Ándele, cabrón Marte 84 Norte, 32 Este Bahía del Meridiano He sido benévola contigo, guardián Si los insomnios necesitamos un aliado, te buscaré Y esperaré en lealidad Claro, chiquita, mientras me las ves Dice que nos debes una, guardián Lo comprendo Lo comprendo Majestad Ah, demonio, mi celular está sonando Buena suerte No voy a contestar Lo siento, no estoy Es mi día de descanso Yo pensé que yo estaba mucho más cabrón en el celador A lo mejor es por mi nivel y por el arma que tengo Que estuvo demasiado fácil En menos de 10 minutos lo chingué Marte Bahía del Meridiano Destino descubierto Peligroso El planeta rojo está dividido Entre máquinas intemporales Y las legiones De un imperio alienígena Necesita ser más fuerte Para las batallas Venideras Nivel recomendado 15 a 18 Soy 19, me la pelan Bien, veamos Veamos, veamos Oh, por Dios En serio, wey No mames Ya me han dicho que el casco A ver No, cabrón En serio Me está dando pura pinche porquería esto ¿Esto qué es? Bueno Vamos a debilitárselo Para hacerlo un poquito más fuerte No tengo nada para desencriptar No, ¿verdad? No 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 Ah, ni pedo Bueno amigos Hasta aquí dejamos este video Que lleva un 29 minutos O 30 minutos No sé Y ya hicimos La misión de Eh ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo Me vale madre Y eso que lo acabo de jugar Pues ya hicimos esta misión De matar al celador Llevarle la cabeza A los insomnios Para Eh Que nos dieran las coordenadas De donde está el jardín secreto Dicen que está en Marte Bueno Eh Pero todavía no vamos a ir a Marte Todavía no Porque Aquí está Hermoso, wey También tengo que hacer Otras aquí Que viene siendo Esta Y Esto que es Ah, esto es de las patrullas Esta es la que no puedo hacer Porque no tengo plus Entonces después Vamos a ir a la sote del invierno Eh Por lo pronto yo me despido amigos Esperando que les haya gustado este video Ya saben Se lo lavan con agua Con jabón Y con sosa Y estén pendientes del siguiente video Que les voy a estar subiendo Muy consecutivos Y nos vemos Hasta la próxima Que estén bien Y nos vemos